Arráncame si puedes las ganas de vivir No tienes ni la fuerza ni el valor Yo tengo un arma que no puedes combatir La guerra se aproxima a un pen el cañón Y al vato mongafila te apareces con tus armas y amenazas con dolor Yo bailaré este tango con usted bando neón Y doctores a granelo y mis penas son Las cuerdas que acompañan a Gardel Los remedios de esta guerra son Soldados de ajedrez Y si no quieres ceder La enfermera te va a hacer Desaparecer Soy tu citarabina Soy tanque de marfil Y en cuanto te descuides Volaré hasta que te caigas en cocteles de quipil Y si me ves al rap Estilo militar No creas que has ganado Yo la fuerza no la traigo En la forma de peinar Bailaré este tango con usted bando neón Y doctores a granelo y mis penas son Las cuerdas que acompañan a Gardel Los remedios de esta guerra son Soldados de ajedrez Bailaré este tango con usted bando neón Y doctores a granelo y mis penas son Las cuerdas que acompañan a Gardel Los remedios de esta guerra son Soldados de ajedrez Y si no quieres ceder La enfermera te va a hacer Desaparecer La enfermera te va a hacer